Bueno, gracias. Tranquilo, no vamos a hacer ningún discurso, simplemente agradecer a todos desde la presencia. El aguante, la verdad que me he tenido una jornada bárbara con la feria, con lo que significó AFA, con la presencia de ustedes, las charlas técnicas. Esperemos que haya sido fructífero, que les haya servido. Así que simplemente a mí me queda agradecer la presencia de todos ustedes. La presencia del locutor, este parece un locutor de FEMU, una voz bárbara tiene el tipo. La gente de la Chacra, que siempre se trabaja también con la logística. Por supuesto, la gente del INTA. A Fernanda, que nos abre la tranquilidad de su campo para mostrarnos totalmente agradecidos. Como es Teomar Príncipe, que nos acompañó, Presidente de la Federación Araria. A la gente de AFA, que le puso el cuerpo y el alma de todo esto. Y como mensaje final, bueno, técnicamente ya escucharon todo, yo estoy convencido, creo que decía hoy, que tenemos futuro, que si somos capaces de asociarnos, de trabajar en conjunto, podemos hacer ganadería en todo el país. Así que simplemente eso. Ustedes que tienen la Federación Agraria acá cerca, cuídenla. Ustedes que tienen la tremenda ventaja de tener una cooperativa como AFA, cuídenla, porque después cuando se tienen más las cooperativas se las extraña. Así que a AFA, la Federación Agraria, a Fernanda, a la gente de la Chacra, a todos los panelistas, a todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a comer un pedacito de churrasco mientras alcance y nos vamos al campo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.